Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Farándulas TV. ¿Qué pasó con Hernador Juela presentado de Sábado Felices? Este año Sábado Felices, el programa de chistes que se transmite tradicionalmente los fines de semana por el canal Caracol, cumplió 50 años y para ello se realizó una velada en donde se compartieron varios galardones para los cuentachistes que más han permanecido. Sin embargo, el nombre de Hernador Juela no pasó de manera desapercibida. No obstante, la cara del conductor de televisión no volvió a aparecer en las pantallas nacionales y hay quienes se preguntan qué pasó o a qué se dedica actualmente. En un principio por la cabeza del bogotano, no se le pasó por estar al frente del entretenimiento y ser director de esta franja, sino que su inclinación estaba dada hacia la medicina. En varias oportunidades, Hernán confesó que antes de iniciar su carrera en comunicación social, el área de la salud le interesaba, pero terminó siendo llevado por su verdadera pasión, la cual para la fecha sigue ejerciendo con profesionalismo y entusiasmo. Herjuela partió de su país para crecer aún más y llegó hasta los Estados Unidos. El también locutor y DJ actualmente vive en el territorio norteamericano, específicamente en Miami, junto a su esposa, y sigue trabajando como presentador. Por mucho tiempo, la cara del bogotano estuvo al frente de las cámaras de la propuesta del humor al ser el host principal y cautivar al público con su tono de voz. De hecho, con 64 años más 35 dedicados a las medios de comunicación, Horjuela es recordado por haber sido el presentador de Bravísimo, Todo por la Plata, Día a Día y, por supuesto, Sábados Felices. Así como lo han hecho varios colombianos, algunos colegas y otros actores como Joana Padul y su esposo, el bogotano se fue de Colombia para buscar nuevas oportunidades, y estando en Florida, éstas fueron apareciendo. Hace un par de años, Horjuela tuvo la suerte de obtener una visa de talento, la cual le cambió su vida. Desde ese momento, el comunicador social adoptó un nuevo reto y se convirtió en Speaker Coach, además de dictar algunas clases universitarias. Sin embargo, su rostro siguió apareciendo, pero esta vez en señales internacionales. Actualmente, Horjuela es el host de las propuestas entrevistas con Hernán y Trendeando de RCN Nuestra Tele Internacional. El bogotano forma equipo con la ex reina Catalina Robayo y juntos son los conductores del programa que da a conocer lo más reciente de las tendencias y el entretenimiento. Pero eso no es todo. El comunicador también escribió un libro en el 2020. Hernán Horjuela presentó el efecto renovación, la acción que transforma tu vida y te potencia para alcanzar tu propósito. En resumen, el presentador sigue cosechando éxitos y aunque desde los Estados Unidos ha logrado tener nuevas metas, la idea de volver al país que lo vio nacer no está del todo descartada. Por ahora, el recordado presentador de Sábados Felices, quien se considera como un artesano de la comunicación, sigue elaborando, tiene su propia página web y en Instagram comparte parte de su pasión por los medios. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.